Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por vuestra asistencia e interés a las conferencias que todos los viernes continuamos manteniendo e intentando prolongar desde esta casa. Me llamo Víctor Manuel Fernández y os hablo desde la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, un centro en el que procuramos el estudio y la práctica del espiritismo en su triple faceta, como moral, como filosofía y como ciencia, destacando la primera parte como progreso moral, que es un poco lo que caracteriza el espiritismo tal como intentamos vivirlo aquí. Siempre, siempre, mi agradecimiento especialmente a Mindale Televisión, con Tony Sánchez Bernal a la cabeza, y a los divulgadores del Misterio, María José Fernández, que gracias a vuestro trabajo profesional conseguís que estas palabras no queden dentro de la materialidad de estas paredes, sino que trasciendan mucho más allá. Por eso, siempre, gracias. Simbología y nuevos movimientos religiosos. Simbología. Mirad, hace unos meses estábamos celebrando aquí una mesa mediúmica, y sucedió que se presentó un espíritu que por sus ademanes, por su conversación, sus palabras, parecía un espíritu de conocimiento, de cierto conocimiento al menos. Y aprovechando la ocasión, le pregunté si es posible, en realidad, que nosotros, seres humanos, llegásemos a comprender perfectamente, o con la mayor perfección posible, conceptos tan elevados como puede ser Dios, o conceptos como la verdad, la bondad real, la belleza, estos conceptos filosóficos, a veces metafísicos, un poco trascendentales, en los que hemos dado muchas vueltas, pero parece que no nos hemos enterado de nada. Y así se lo pregunté. Y el espíritu se paró a reflexionar y respondió que efectivamente, que una gran dificultad en la mediunidad es cuando ellos, desde el otro lado, como seres incorpóreos, pretenden transmitirnos una idea elevada, una idea que ellos han aprehendido y se transmiten por el pensamiento, pero que para transmitirla a nosotros nos la tienen que poner en la mente del médium, que como ser humano es limitado, y a su vez transmitirla a un lenguaje con unas palabras que son también limitadas. Por lo tanto, esos grandes conceptos muchas veces se quedan por el camino. Pero añadió este espíritu que ese déficit, en parte, se compensa gracias al conocimiento simbólico. Y de alguna manera, el espíritu nos animó a profundizar en el estudio del símbolo y en su reflexión. El símbolo, sabéis que es un signo, un sonido, un mito, una parábola, son imágenes que encierran a veces una gran verdad, una verdad a veces también eterna, y corresponde al ser humano interpretarla y sacar de ahí una enseñanza. A mí me parece muy interesante, porque independientemente de la formación del hombre y de la mujer, de su nivel académico, de su educación, de una forma intuitiva puede descubrir esa gran verdad si pone interés. Se intenta averiguar qué sentido hay detrás de ese símbolo, si le da vueltas al asunto, si incluso reflexiona o lo lleva a la meditación. Bien, el símbolo, por tanto, en principio, sería asequible a todo el mundo, o al menos a todo el mundo que esté interesado en obtener esa verdad. Por ejemplo, una forma que nos resulta bastante familiar. Cuando el maestro Jesús hablaba en parábolas, no se limitaba a utilizar un método propio o característico de la cultura hebrea o semita. No sólo, sino que, en el fondo, utilizaba esas enseñanzas de forma que fuesen asequibles a cualquiera que le escuchara, sea cual fuere su cultura. Recordad, por ejemplo, la parábola del sembrador. Pues ya sabéis, salió el sembrador a sembrar, y parte de la semilla cayó en el propio camino, parte cayó en un pedregal, otro en tres zarzas y otro en terreno apropiado. Y en función de dónde cayó la semilla, se dio más o menos fruto. Bueno, pues esta enseñanza la puede comprender tanto un labrador de Palestina, como un agricultor de Castilla, un industrial de Portugal, o un ama de casa brasileña. Es asequible a todo el mundo, porque todo el mundo va a saber que cuando escucha un conocimiento, una enseñanza, en función de cómo haya elaborado la tierra de su interior, cómo esté preparado, lo va a recibir y puede obtener algo que aplicara a su vida. Y ese es el interés de la parábola. Sea cual sea el nivel social, académico, formativo de la persona, puede sacar una gran verdad. Otro ejemplo. El enigma de la esfinge. La mitología era una historia en la cual el rey de Tebas estaba preocupado porque la esfinge, un ser mitológico, mitad mujer, mitad león, a veces alado, estaba causando estragos entre los ciudadanos de Tebas. Y le propuso a Edipo que intentase vencer a ese ser. Entonces acudió Edipo y la esfinge le planteó un enigma y le dijo que si lo acertaba, ella se marcharía y no molestaría más. El enigma es aquella pregunta de qué ser, provisto de una única voz, camina a tres patas por la mañana, a dos patas a mediodía, perdón, a cuatro patas por la mañana, a dos a mediodía y a tres por la tarde. Y Edipo, después de una reflexión, supo responder. Entonces, el enigma de la esfinge, lo que nos recuerda, es que ante una dificultad de la vida, lejos de achicarnos, tenemos que reflexionar y muchas veces vamos a encontrar la respuesta más cerca de lo que esperamos. Y a veces es necesario realizar una introspección para obtener la respuesta. Por eso la esfinge siempre aparece como misteriosa, inalcanzable, sobre todo misteriosa porque nos recuerda, y este es el kit del asunto, que la verdad está dentro de nosotros mismos. Pero tenemos que buscarla. Y ese es el misterio. Otro ejemplo, la cruz. Por tradición, porque estamos acostumbrados a ellos, para nosotros la cruz es el ejemplo de la cruz de Cristo. Automáticamente, cuando vemos una cruz, pensamos en la crucifixión de Cristo. Se ha convertido en un símbolo del cristianismo pues a fuerza de que se repita una y otra vez. Sin embargo, no siempre fue así. Para los primeros cristianos, la cruz era un elemento que les causaba vergüenza más que otra cosa y desde luego no se reconocían entre ellos con el símbolo de la cruz. Quizá fuera por aquellas palabras de San Pablo de que la cruz es un escándalo para los judíos y una locura para los paganos, pero en todo caso, lo cierto es que era un escarnio y quizá porque el maestro había sido crucificado no veían un motivo para reconocerse por medio del símbolo de la cruz. De hecho, lo habitual entre los primeros cristianos es que entre ellos se reconocieran gracias al ixtus. Es el término griego que viene a significar pez formado por la simbología de los dos arcos uno enfrentado al otro lo que nos da la apariencia de un pez y que por otro lado es un acrónimo con las letras gregas que tenéis ahí arriba que viene a significar la primera letra de las palabras Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios. Entonces, es como parecía en los primeros documentos, en las primeras representaciones que había entre los cristianos. El pez era una representación del mensaje de Cristo y así unos a otros sabían de quién estaban hablando. En realidad, el símbolo de la cruz es anterior a Cristo y curiosamente está presente en muchas culturas. Lo mismo que el cuadrado participa de la simbología del número 4 por los cuatro extremos con la excepción de China que para ellos representa el número 5 porque ellos contemplan el punto de cruce. Entonces, simbólicamente, en China representa el 5. En muchas tribus africanas la cruz se ponía en la intersección de los caminos porque de una forma intuitiva observaban que allí había un cruce de energías y de alguna forma eso había que sosegarlo. Y no solamente en África sino que eso también lo encontramos representado en sociedades celtas, en culturas celtas. De ahí que aún sea muy típico, muy habitual el que se erija un cruceiro donde haya un cruce de caminos. Eso lo vemos en Galicia, lo vemos en la Bretaña francesa y en puntos de Gales también. Ahora se interpreta como es un sitio en los cruces donde se puede aparecer el demonio y por eso ponen el cruceiro. Pero, sin embargo, es un recuerdo de que de alguna forma intuitiva nuestros antepasados o nuestros antepasados celtas veían que allí había un cruce muy fuerte de energías y lo sosegaban por medio del símbolo de la cruz. De nuevo en la mesa mediúnica cuando hemos interrogado a los espíritus por el símbolo de la cruz preguntándoles por qué es un símbolo tan poderoso si es una mera convención o hay algo más nos han respondido de una forma muy curiosa. Nos han dicho que en el fondo el símbolo espiritual de la cruz se debe a la intersección de las dos líneas de forma que la línea vertical lo que está representando es la divinidad que se manifiesta al ser humano de arriba abajo. No solo la divinidad la espiritualidad que desea ponerse en conocimiento con los encarnados a eso lo llamamos mediunidad. Pero también de abajo arriba es el ser humano que busca que necesita ponerse en contacto con la divinidad o con la espiritualidad. el ser humano que asumiendo que es posible intenta entrar en comunicación con los espíritus. Ahora bien eso no sirve para nada es trabajo perdido si no tenemos en cuenta la línea horizontal que representa la fraternidad el amor que de alguna forma por nuestro progreso moral se debe traducir en una mejora en las relaciones con los que nos rodean. espiritualidad fraternidad eso es lo que caracteriza al hombre y a la mujer al ser humano ningún otro ser goza de estas dos características de esas dos posibilidades que si las sabemos comprender y aplicar en nuestra vida tenemos un campo de acción infinito este es el misterio real de la cruz este es el poder de este símbolo bien desde luego el mundo de los símbolos es apasionante y ya en esta casa desde luego ha habido conferencias de personas mucho más versadas que yo en este tema que bueno pues yo no voy a reproducir porque están ahí grabadas y merece la pena verlas pero yo lo que pretendo hoy es centrarme en la simbología que están utilizando los nuevos movimientos religiosos para ello bueno previamente os recomiendo un libro la enciclopedia de los símbolos de Udo Becker donde se recoge una gran amplitud de símbolos en los que se puede reflexionar aprender estudiar sabiendo que no basta con leer no basta con saber qué significa un símbolo sino que al final hay que aplicarlo a la propia vida aquí lo tenéis venimos espíritus que encarnamos como piedra sin labrar y es nuestro trabajo en todos los aspectos el que va a labrar nuestra piedra es nuestro trabajo el que nos va a dar conocimiento del símbolo por eso hay sociedades iniciáticas también que hablan de construir en nuestro cuerpo las nuevas catedrales no se construye ya catedrales góticas sino que se trata de construir nuestra propia catedral en el sentido de que en nuestro interior está el lugar de culto que nos permite trascender no soy yo la persona más indicada para entrarme en estas para profundizar en este conocimiento que está mucho más allá de lo que yo pueda haber vivido de lo que yo pueda saber pero por intuición os doy estas pinceladas y me gusta además porque me parece muy indicativo lo que muestra esta imagen nosotros nos construimos a nosotros mismos para progresar por eso también cuando hemos preguntado a los espíritus por qué encarnamos cuál es el motivo de la encarnación una y otra vez una de las respuestas que nos dan es que encarnamos para vivir experiencias experiencias buenas y experiencias malas pero tanto unas como otras nos permiten ir labrando esa piedra tosca con la que venimos para finalmente dar una imagen agradable dar una imagen preparada de nuestra potencialidad que se expresa para tener experiencias pues aquí estamos para ello pues bien os decía al principio que yo lo que pretendo ahora es confrontar la simbología utilizada por los nuevos movimientos religiosos y es que los símbolos en particular se han usado mucho en todas las religiones ¿por qué? pues porque los símbolos permiten de una forma intuitiva expresar qué es cuál es la enseñanza que la religión en concreto quiere transmitir pero también permite identificar al movimiento religioso concreto o diferenciarlo de otros es por eso quizá que en aquellos capiteles románicos los artistas de la época representaban imágenes de tal forma que una persona que quizá no sabía ni leer ni escribir al verlo lo identificaba con un pasaje del evangelio a veces era complicado pero otras veces decía bueno pues veo al maestro al que le identifico porque lleva una cruz en la mano aunque todavía no se utilizaba pero bueno veo una persona fallecida pues ya está la resurrección de Lázaro y automáticamente le venía a la cabeza ese episodio del evangelio que a lo mejor había oído relatar pero que al verlo en una imagen lo recordaba no necesitaba leerlo y así prácticamente con todas las religiones creencias o movimientos espirituales tanto tradicionales como los nuevos se han creado símbolos o se han modificado otros anteriores y eso es lo que yo querría explorar un poco ver este uso de los símbolos y ver si se han modificado imágenes milenarias por necesidad para expresar otro tipo de mensaje desde luego antes de definir qué es un nuevo movimiento religioso tendríamos que definir qué es religión y os aseguro que hoy día es un verdadero problema determinar cuándo un movimiento es una religión o cuándo no lo es desde luego para los historiadores de las religiones es un problema porque debido al supermercado muy variado de religiones que cada vez van abundando más es difícil buscar puntos en común desde luego nosotros tenemos claro que el catolicismo o que la religión anglicana protestante o los cristianos ortodoxos de Grecia son una religión lo mismo que el islam o el judaísmo pero por ejemplo empieza a haber problemas con el budismo ¿por qué? pues porque las otras que he citado sí parece que son caminos tradicionales para poner en relación al hombre con Dios pero sin embargo en el budismo se nos habla de buscar un estado perfecto del ser que lo denominan nirvana y no parece que se haga mención precisa de un ser supremo lo dejan a la elección de cada uno según sus necesidades espirituales pero no de una forma es profesa entonces ya la definición parece que con el budismo empieza a cojear más aún cuando el budismo se habla a veces más como filosofía que como religión así las cosas el historiador Mircea Eliade el profesor de la Universidad de Chicago hablaba de que toda religión tiene que tener un misterio decía que para él era el punto de toque de definir cuando algo es una religión el misterio es decir el ser humano que busca algo que le trasciende y que por medio de culto de rituales trata de ponerse en comunicación con ese misterio pero claro lo cierto es que la vida avanza las sociedades también y nos preguntamos de acuerdo pero entonces si debe haber un misterio se puede considerar religión por ejemplo a la iglesia de la cienciología o a la iglesia de Satán o a la iglesia yediista que existe yediista viene de Jedi de Star Wars de la guerra de las galaxias los caballeros guerreros místicos que utilizaban la fuerza como energía pues la respuesta entonces queda muchas veces ahí en el aire y en otras ocasiones ha quedado a disposición de determinados tribunales determinar cuando un movimiento es una religión y cuando no lo es pensad que por ejemplo en países como Estados Unidos cuando un movimiento alcanza la categoría de religión las cuotas que sus socios paguen tienen una deducción de los impuestos entonces el tema es importante no solamente en Estados Unidos entonces es necesario un criterio para determinar cuando algo es religión o cuando no lo es etimológicamente el filósofo español Xavier Zubiri nos viene a decir que una religión precisa poner en la balanza un doble un doble origen etimológico conocido es el decir que religión viene del término latino religare esto lo decía ya Cicerón que viene a significar volver a ligar volver a unir en este caso nosotros con lo trascendente se supone que nosotros seres criaturas a lo largo de nuestra existencia nos hemos separado de las grandes espiritualidades de la divinidad y entonces por medio de la religión podemos volvernos a unirnos sin embargo nos informa Zubiri que hay una doble etimología y es que San Isidoro de Sevilla proponía que religión podía venir de religare que por cierto la pronunciación es muy parecida a religare se decía que religare es volver a leer y en una religión ¿qué es lo que se vuelve a leer? pues se vuelven a leer los textos sagrados eso configura un culto un rito un ritual porque se repite algo una y otra vez y en ese sentido religión se asocia a culto y esto sí que nos permite cerrar un poco el círculo si tenemos en cuenta los dos términos por un lado la búsqueda de lo trascendente pero por otro lado de una forma en que se repite un culto se repite un ritual lo cual nos da también idea de que una religión es algo diferente a una espiritualidad en una espiritualidad uno solito independientemente individualmente puede buscar una trascendencia una comunicación con lo espiritual pero una religión nos lleva ya a una comunidad de personas que juntas se apoyan unas a otras y llevan a cabo el ritual con el significado que fuere en eso no entro esto un poco para como introducción para transmitiros las dificultades que hay hoy día para catalogar un movimiento como religioso y la gran amalgama que hoy hay de movimientos movimientos huicano satanista yediista neopagano iglesias ovni que las hay etcétera entonces esto lleva a que hoy haya sin duda bastante confusión pero si ya de por sí hoy día en pleno siglo XXI resulta difícil definir lo que es o lo que no es una religión la cuestión se complica aún más si se pretende conceptuar a los nuevos movimientos religiosos mirad la sociedad pre-covid vamos a hablar por bautizarla de alguna forma la situación anterior a la pandemia del covid y digo anterior porque no sabemos cómo va a terminar esto lo que parece claro es que nada va a volver a ser igual pero lo cierto es que anteriormente a la pandemia se decía que la sociedad se caracterizaba por una nota que era la globalización la sociedad estaba globalizada teníamos elementos culturales de todas las partes del mundo comprábamos por internet productos que nos venían de la otra parte del globo y que nos llegaban a nuestra casa a la semana siguiente salíamos un fin de semana a cenar y podíamos elegir si preferíamos comida china hindú pakistaní o rusa claramente teníamos elementos multiculturales y eso también se notaba en el ámbito espiritual existe un auténtico supermercado de religiones y gracias a internet es accesible a un simple clic desde casa puedes ver si un movimiento religioso te interesa haces clic o metes lo que quieras en el buscador miras a ver de qué se trata a veces no hace falta ni que vayas a una sede física sino que desde el ordenador puedes tener unas oraciones o unos ritos o unos pensamientos o te puedes suscribir a una newsletter de forma que cada día en tu ordenador en tu casa recibes un pensamiento que te eleva o cosas así y cuando te dejas de interesar cambias te vas a otro pero no solamente es eso y es que incluso está la posibilidad de ordenarse como ministro religioso de manera online me llamó mucho la atención cuando buceando en la red me encontré con la Universal Life Church la iglesia universal de la vida donde ofrece un curso para ordenarte como ministro pero encima en Estados Unidos cuando obtienes el título se te permite oficiar matrimonios y se te permite oficiar funerales te das de alta pagas lo que tengas que pagar yo ahí ya no quise continuar porque digo uy cuidado la visa me quedé ahí pero pagas el precio que fuere haces el curso que sea tienes un examen online y un título que te mandan a casa como ministro ordenado de la religión Universal Life Church es curiosísimo entonces bueno pues es como funciona también el mundo espiritual entró al menos en la época pre-Covid en el mundo de la globalización pero cuidado no nos confundamos de partida un nuevo momento religioso no tiene por qué ser algo marginal poco conocido una secta destructiva de la personalidad o un fraude online no sé si es un fraude o no lo ignoro pero parece que dices que forma de sacar dinerete digo no tiene por qué ser un fraude online para obtener dinero de incautos y es que muchos historiadores académicos de las religiones catalogan como nuevos movimientos religiosos a organizaciones tan dispares como puede ser el Opus Dei la Iglesia de la Cienciología los mormones la Umbanda o la Fe Bajai por citar unos pocos entonces la gran pregunta es ¿qué tienen en común todos estos grupos? bueno pues vamos a verlo todos juntos otro profesor universitario en este caso de la Universidad de Charleston Estados Unidos llamado Elija Siegler bueno se llama así afirma que lejos de poder darse una definición única de nuevo movimiento religioso estos se caracterizan por tres puntos según él primero nuevos movimientos religiosos nuevos son relativamente nuevos en el sentido de que afloran a partir de 1830 fecha en la que Joseph Smith fundó la Iglesia de los últimos días mormones para nosotros y la gran mayoría han surgido a lo largo del siglo XX y muchos de ellos de manos de filosofías New Age Nueva Era la nota New Age es muy importante porque se observa que de un modo u otro está presente una amalgama de creencias sobre yoga meditación astrología gematología canalizaciones espirituales etc 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 y esto por osmosis se nos va pasando de unos a otros no es raro que te vayas a hacer un retiro espiritual al monasterio de Batuecas que está regido por monjes carmelitas y una de las actividades sea hacer yoga o sea hacer meditación pero no como lo hacían los monjes anteriormente de rodillas delante del Santísimo sino en el suelo en la postura del loto estas cuestiones se empiezan a generalizar para todo el mundo sea cual sea tus creencias base en segundo lugar los nuevos movimientos religiosos tienen un trasfondo religioso con toda la problemática que supone hablar o catalogar como religioso que os estoy avanzando con todo Siegler se atreve a aventurar que estos movimientos no deberían únicamente dar respuestas íntimamente coherentes a las preguntas a las grandes preguntas del ser humano sino que también dice él tendrían que ver con seres sobrenaturales o invisibles sea Dios sea los ángeles sea los espíritus sea algo que está más allá de la física del ser humano que está por tanto a un nivel de la metafísica yo estoy parcialmente de acuerdo con este punto y es una opinión personal porque ¿cuántas iglesias hay o movimientos donde no se da esta relación con seres sobrenaturales? por ejemplo el movimiento raeliano que es una religión ovni los extraterrestres no tienen por qué ser sobrenaturales ni invisibles yo creo que se acercan no lo sé porque no he visto ninguno ojalá pero yo creo que se aproximan más a lo material a lo encarnado a lo mejor con un tipo de materia que a nosotros nos resulta extraña pero desde luego no sobrenaturales o la iglesia de Satán de la que luego hablaremos la iglesia de Satán curiosamente es atea no es que adoren a Satán como un ente tiene luego otra problemática que luego comentaré pero está constituida como iglesia oficial y si tú eres adepto de esa iglesia y haces una donación se deduce en tu declaración de la renta en los Estados Unidos porque se considera una iglesia oficial entonces yo creo que no cumple el segundo punto pero lo dice Sigler y bueno pues vamos a vamos a respetarlo y la tercera y esto me parece muy curioso afirma Sigler que a diferencia de las iglesias tradicionales todos están en tensión con la sociedad en uno o en otro grado pensemos a lo mejor en la controvertida figura del fundador del Opus Dei que ahora ya no tanto desde que desde que fue canonizado por Juan Pablo II pero anteriormente continuamente en la prensa era criticado o la iglesia de cienciología pues lo mismo habitualmente en la prensa siempre salen críticas o salen cuestiones un poco contradictorias o movimientos neopaganos lo mismo es decir de alguna forma o de otra dice Sigler que siempre están en tensión con la sociedad a diferencia de las iglesias oficiales a estas tres características me atrevo yo a añadir una cuarta y es opinión personal con lo cual igual estoy equivocado pero yo os lo transmito y cada uno pues opináis por lo que yo puedo observar es un hecho la escasa fidelidad que normalmente los adeptos a un movimiento religioso mantienen a los mismos y de hecho lo habitual es que uno pase de un movimiento a otro a lo largo de su vida incluso varios y en esa trayectoria se vaya quedando con elementos de aquí y de allá no siempre de una forma coherente muchas veces mezclados y muchas veces creándole una confusión mental impresionante y esto lo vemos en esta casa también ¿cuántas veces nos encontramos con personas que vienen buscando un camino espiritual y nos piden pues ayuda o consejo o empiezan a frecuentar nuestras reuniones se les explica pues las bases del espiritismo el libre albedrío las cuestiones la vida una vez que desencarnamos etcétera y parece que lo entienden pero de repente pasados tres meses o tres años te sueltan como quien no quiere la cosa que claro que según su carta astral les va a pasar esta enfermedad porque es así entonces claro te armas de paciencia y dices bueno vamos a ver influencia no es lo mismo que determinismo y lo explicas no sé qué pero te das cuenta que en su subconsciente se han quedado con enseñanzas del pasado que no han sabido o superar o no han sabido resolver o que intentan de una forma forzada hacer que todo sea compatible y eso da a veces verdaderos quebraderos de cabeza porque si tú metes en una coctelera el dogma cristiano o el dogma católico con enseñanzas New Age con el espiritismo y le das a la turmis al botón la vida se te complica mucho porque no se entiende nada y esto es un problema y ninguno estamos ninguno estamos libre yo el primero que tengo mi trayectoria al final tienes que resolver las cosas pero muchas veces te tienes que sentar tranquilamente y tienes que quitarte piedras de la mochila porque si no no avanzas yo creo que es parte de nuestro proceso pero a veces es doloroso bueno pues a mí me parece que es un punto adicional que se da bastante en los nuevos movimientos religiosos la Wikipedia esa estupenda enciclopedia online nos ofrece un punto de vista adicional muy interesante sobre estos nuevos movimientos religiosos pues sustituye la conflictiva palabra religión por cultura religiosa como expresión y además reconoce que pueden abarcar una pluralidad de ellos de movimientos desde ramas o derivaciones de las iglesias oficiales como el que ya he citado Opus Dei o los focolares neocantocumenales etcétera a otros con un mensaje absolutamente novedoso como la cienciología que también he citado o otros derivación de otras creencias la fe Bahaí o la ciencia cristiana pues bien vamos a ver dada esta doble introducción por una parte hablado de simbología y ahora de nuevos movimientos religiosos vamos a ver qué símbolos han adoptado estos movimientos para hacerse para utilizarlos para ser reconocibles frente a la sociedad en este punto es un buen momento para dejar claro que este estudio lo voy a realizar desde la fenomenología que es una forma que utilizan los historiadores sobre todo los historiadores de la religión para no implicarse con el objeto analizado es decir vamos a verlo desde fuera vamos a analizar algunas creencias pero sin juzgarlas de una forma lo más aséptica posible que no siempre es fácil porque automáticamente uno confronta con sus propias creencias pero vamos a hacer un esfuerzo porque me parece interesante es la forma de conocer otros y sobre todo desde el respeto porque detrás de un movimiento religioso hay personas hay personas honestas que están en una búsqueda que bueno pues luego ese movimiento nos rechinará o dirás uy madre o lo que sea pero hay personas que honestamente están buscando su camino y merecen un respeto al menos escucharles o a ver en qué creen sabiendo que como decía Allan Kardec en las obras póstumas es propio de la evolución del ser humano que en un momento dado en el futuro no haya más religiones que una la que está aquí en el templo que decíamos antes que teníamos que construir la catedral interior la religión del amor que por supuesto puede tener muchas manifestaciones culturales si uno quiere rezar cinco veces al día formidable si alguien quiere utilizar el rosario fantástico son expresiones culturales pero la verdadera religión aquí el amor y acordaos hacia arriba y en horizontal muy bien pues empezamos ahora sí he seleccionado varios nuevos movimientos religiosos y me voy a quedar corto porque son infinitos pero voy a buscar de aquí y de allá algunos que me han parecido interesantes y vamos a empezar con el Opus Dei con el nombre oficial de Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei se trata hasta la fecha de la única Prelatura personal aprobada por la Iglesia Católica una vez que tras el Concilio Vaticano II se llevó a cabo la reforma del 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 código canónico según afirma en su página web su finalidad es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia difundiendo la llamada universal a la santidad y el valor santificador del trabajo ordinario bien ¿cuál es la novedad del Opus Dei frente a otros movimientos católicos? pues la gran novedad es que la Iglesia siempre ha tenido una organización territorial es decir se ha dividido en territorios en diócesis la diócesis de Madrid la diócesis de Toledo la diócesis de Zamora al frente de la cual hay un obispo eso es tradicionalmente como se ha como se ha constituido sin embargo llega el Opus Dei y dice no mis fieles no van a estar adscritos a un territorio sino que van a estar adscritos a una persona al prelado en función de una unidad espiritual o de conocimiento o de creencia que practican mis fieles y esta ha sido la novedad insisto una novedad querida por el propio concilio Vaticano II lo que pasa es que a fecha de hoy solamente existe una prelatura personal que es el Opus Dei este movimiento había sido fundado el 2 de octubre de 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer que le tenéis ahí en la foto y tras no pocas tensiones con ciertos movimientos eclesiales primero y políticos después llegaría a implementarse en sectores elitistas de la sociedad española y actualmente de casi todo el mundo pensemos que en los años 50 del siglo pasado se citan varios ministros afiliados al Opus Dei y en la actualidad cuentan con estudios privados bastante prestigiosos como la Universidad de Navarra la Escuela de Negocios IES y tantos otros colegios privados movimiento muy apoyado por los anteriores papas especialmente por Juan Pablo II quien no solamente llevó a cabo la canonización de José María Escrivá que actualmente es venerado y reconocido como santo sino que también abrió la causa de beatificación de sus sucesores como Álvaro del Portillo y Javier Echevarría a los que por cierto les dio el título de obispos por eso se les llamaba obispos prelados del Opus Dei como nota curiosa y sin intención de nada solamente comentar que en la actualidad el actual prelado del Opus Dei llamado Fernando Cari no se le ha concedido el título de obispo por el papa actual Francisco ignoro los motivos pero vamos a lo que nos interesa el símbolo por la excelencia del Opus Dei es una cruz latina lo tenéis ahí en un oratorio de un centro del Opus Dei debajo del altar y aquí un poco en grande una cruz latina inscrita en un círculo que en palabras del propio fundador significa el mundo y metida en la entraña del mundo la cruz en resumidas cuentas lo que vienen a decir es que significa la cruz de Cristo en medio del mundo entendiendo por tal las actividades cotidianas donde ellos dicen que los miembros los miembros del Opus Dei se han de santificar a diferencia de los religiosos que abandonan el mundo para encerrarse en conventos monasterios etcétera eso sería un poco la novedad que en cierto modo intentan transmitir este movimiento en segundo lugar movimiento llamado Crismón y es que no son poco los cristianos que abandonan la iglesia católica debido a la exigencia dogmática de la misma no sólo en relación a lo que hay que creer la fe sino a cómo hay que comportarse la moral y es que aún hoy con la redacción actual del catecismo de la iglesia católica está prohibido el divorcio las relaciones homosexuales el uso de preservativos y disculpadme si soy bruto la masturbación según el catecismo de la iglesia católica es algo totalmente desviado el que sí vamos el que quiera que lo busque tal cual y otras muchas cosas ante esta exigencia pues no son pocos los católicos que han reaccionado pues bien abandonando la iglesia que suele ser lo habitual o bien continuando en ella pero viviendo su vida como ellos entienden es decir por una parte acertan todo el conjunto de la fe ahora bien la moral entienden que es cambiante porque la moral de por sí puede cambiar en el tiempo y en el espacio entienden que no puede haber ahí dogma en la moral y ellos viven como entienden que deben vivir diciéndose que permanecen dentro de la iglesia son lo que se conocen como cristianos de frontera y entre ellos pues hay cristianos divorciados sacerdotes casados mujeres que se sienten llamadas al sacerdocio y personas homosexuales y entre estos últimos nos encontramos con la comunidad de cristianos de Madrid homosexuales Crismón por citar uno de los muchos movimientos que hay en Francia hay muchos conocidos como el movimiento David de Jonathan o en Estados Unidos la iglesia internacional Metropolitan Community Church por citar unos pocos en concreto este surgió como una rama de la COGAM la coordinadora de Gays de Madrid dedicada a esta rama a reuniones de tipo espiritual y tras entrar en contacto con un sacerdote católico comenzaron una serie de actividades como las celebraciones eucarísticas actividades formativas retiros oraciones etcétera la donación del uso de un local en Chueca barrio por excelencia gay en Madrid les haría populares entre el vecindario y a pesar de todo como nuevo movimiento religioso no ha estado exento de controversia por un lado desde la propia iglesia oficial que no asume que pueda existir este tipo de movimientos pero también entre ellos porque al final entras en contradicción si dices asumo la totalidad del catecismo con excepción en este caso de la homosexualidad ¿qué opinas del divorcio? ¿qué opinas del aborto? ¿qué opinas de la fidelidad? sin intentar aquí criticar pero eso a veces provoca ciertas controversias pero bueno bien ahí está y me parece muy valiente su postura el símbolo de este grupo es el crismón que es el motivo del crismón un crismón es esto es un anagrama de las letras de Cristo la gi que representa Cristo y la ro entonces por la analogía con el nombre el anagrama de crismón lo han utilizado de una forma atravesada por la bandera del arco iris que por supuesto es el símbolo tradicionalmente utilizado en las manifestaciones a favor de los derechos LGTB otro más avanzamos la comunidad ecuménica de Tese y es que fuera y ahora sí ahora ya fuera de la estructura organizativa de la iglesia católica y de cualquier otra iglesia cristiana en un pueblecito pequeño de Francia muy cercano a los Alpes llamado Tese escrito Taicé se instaló una comunidad monástica de monjes de diferentes confesiones cristianas fundándose o siendo fundada por el teólogo suizo Roger Sud conocido como el hermano Roger aquí le tenéis se trataba por tanto de una comunidad pluriconfesional y de espíritu ecuménico es decir entendían que era necesaria una unidad de todos los cristianos no consideraban que fuese posible una diferencia entre católicos protestantes etcétera sino que siempre hablaban de la vuelta a las raíces entonces era una comunidad de hombres dedicados a dar su vida para comprenderse y reconciliarse una comunidad donde la bondad del corazón y la simplicidad están en el centro de todo en la actualidad pues curiosamente no son una comunidad de unos poquitos hombres que se reúnen para reconciliarse y buscar la simplicidad sino que cada año hay miles de jóvenes que acuden a Tese con la bendición de los centros educativos bien sean católicos o protestantes y por qué cuál es el secreto de Tese pues realmente es un secreto no los propios monjes no saben explicarlo quizás sea por ese espíritu de simplicidad que es muy atractivo o lo hace muy atractivo a los jóvenes quizás porque sean cuáles sean las creencias edad condición sexual etcétera nadie te pregunta nada siempre eres acogido quizás por el estilo de orar que utilizan en Tese es una forma de rezar muy bonita no es la tradicional forma de rezar salmos o de rezar o de celebrar de celebraciones eucarísticas sino que tienen una serie de canciones donde se repite una y otra vez pequeñas frases bien sacada de los salmos o de cualquier otro texto sagrado y lo repiten como un mantra una y otra vez hasta el infinito de una forma con una música bastante tranquilizadora muy sosegada etcétera muy pegadiza entonces en muchas ciudades se repite esa forma orante en iglesias o en locales de una forma más o menos organizada donde se juntan jóvenes y no tan jóvenes para rezar al estilo de Tese se vende online incluso CDs muy bonitos la verdad es que es muy atractivo pues bueno no sabemos si es el espíritu de simplicidad que personalmente yo lo veo en la mirada del hermano Roger la gran bondad que expresa ya fallecido por cierto o el espíritu urlante o quizá esa acogida sin preguntar quién eres o dónde vienes o qué buscas lo que atrae a la gente creo que en el siglo XXI buscamos eso no buscamos que nos juzguen ni que nos pregunten a veces si uno está herido sencillamente lo que te apetece es estar y vibrar tú ya te curarás las heridas como puedas y si necesitas ayuda la buscas bueno el símbolo pues el símbolo es este es este parece una cruz pero deformada más bien una paloma más bien una paloma porque y esto también es interesante en vez de recordar el símbolo de la cruz que a fin de cuentas pues es una muerte ignoniñosa y parece que se insiste demasiado parece que mejor la paloma que es el símbolo de la paz o también si recordáis el episodio aquel de Noé cuando después del diluvio mandó una paloma y volvió con una rama de olivo y qué alegría que volvemos a empezar de cero porque después del diluvio Noé empezó de cero pues quizá a veces cuántas veces nosotros necesitamos empezar de cero porque cometemos errores o nos caemos y bueno de nuevo el símbolo intuitivamente nos da no te preocupes si te has caído levántate vuelve a empezar como Noé tras el diluvio con un ramito de olivo en el pico la paloma bueno pues hasta aquí los movimientos que más o menos más o menos están relacionados con diferentes iglesias cristianas vamos a ver otros donde ya no se da esta característica y vamos a ver la iglesia esa entología o cienciología mejor conocida mejor de esta manera y es que fuera de las creencias cristianas tradicionales pues son numerosos los movimientos surgidos a lo largo del siglo XX algunos de ellos no en este caso algunos han evitado cualquier consideración de religión bueno pues porque se han mantenido como grupos espirituales con mayor o menor estructura urbanizativa pero sin necesidad de buscar eso una estructura otros por el contrario han luchado social y jurídicamente para su reconocimiento como religión y entre ellos nos encontramos con la iglesia de la cienciología muy conocida por cierto en Estados Unidos por numerosos fieles que vienen del mundo de las cines del cine y otras artes pensemos por ejemplo Tom Cruise como actor o actrices como Elizabeth Moss o Christy Alley tantos otros que popularmente son conocidos por pertenencia a este movimiento como dato comentar que en España la iglesia de Scientology está oficialmente reconocida como religión tras el fallo de 31 de octubre del 2007 de la Audiencia Nacional de Madrid donde se aprobó su inclusión en el registro de entidades religiosas del Estado con los derechos y obligaciones que ellos suponen esta es la sede que tienen en Madrid que desde luego es impresionante si veis por esa calle que es Santa Catalina al fondo veis el Congreso de los Diputados es el edificio moderno la parte que está que es toda de vidrio y por este lado pues llegaríamos al Paseo del Prado al Hotel Palas etcétera con lo cual está muy bien situado entre el Paseo del Prado y la calle Santa Catalina teniendo detrás el Congreso de los Diputados lo cierto es que fuera de los nuevos movimientos religiosos Scientology es quizá uno de los más organizados con una serie de centrales delegaciones departamentos que recuerdan la eficiencia de una organización empresarial internacional y con nombres tan ilustrativos como Iglesias Ideales organizaciones avanzadas base en tierra de flag e incluso contando con su propia cadena de televisión denominada Scientology Network que la tenéis disponible con vuestro móvil como aplicación la podéis descargar y verá ahí los programas que emiten y todas estas cosas en la imagen tenéis por cierto la sede central de cienciología de Scientology que ellos llaman FLAG que está situado en la ciudad de Clearwater en Florida Estados Unidos una vez inaugurada pues con unas instalaciones impresionantes ¿no? todo ello para la diseminación de algo que lo hace diferente a otras religiones y es que a diferencia de otras religiones no transmite un mensaje más o menos adaptado sino que según afirman ellos lo que diseminan es algo original basado en las investigaciones de su fundador él es Ronald Havard él viene de Lafayette Lafayette es Ronald Havard quien afirman ellos descubrió una tecnología precisa para que la persona se mejore a sí misma y pueda mejorar a los demás a esta tecnología se le dio el nombre de auditación y básicamente supone que por medio de un método de preguntas y respuestas la persona que está siendo auditada deja detrás dolores heridas que ha recibido a lo largo de su vida limitaciones que tiene con la ayuda de ese aparato ese aparato que se llama émetro en el cual la persona auditada coge los dos polos que tiene se los pone en las manos y pasa a través de ella una pequeña corriente dicen ellos muy flojita pero que cuando estás hablando y tocas un tema que especialmente te escuece o te resulta difícil o has tenido malas experiencias en esta vida y en pasadas pues al parecer la aguja esa flota y entonces la persona que está auditando el auditor dice ah, ahí tienes un punto en el que hay que profundizar y entonces por medio de preguntas y respuestas se profundiza y afirman que consigue un gran beneficio para la persona en cuestión como veis bueno sin pretender ser exactos porque no porque ni puedo ni sé pero un poco a los efectos de explicar sería un poco un método que recuerda a una mezcla de psicoterapia y terapias de regresión con la ayuda del aparato es así o así lo cuentan el símbolo de esta iglesia es la cruz de ocho aspas ahí la tenéis al frente de la de la de la capilla que tienen en flag una cruz que sin embargo no tiene un sustrato cristiano para ellos las ocho aspas representan lo que ellos dicen que son las ocho dinámicas en las cuales un individuo tiene que progresar que las leo porque si no no me acuerdo uno tiene que progresar en relación con uno mismo en su ámbito familiar en el grupo social en toda la especie humana en el conjunto de seres vivos también los animales el universo físico material la espiritualidad y el infinito entendiendo por infinito a Dios en última instancia eso son las ocho dinámicas y ellos hacen toda una progresión de fases que tienen que ir superando para trabajar cada una de esas ocho dinámicas y al final según afirman eres una persona que te aproximas mucho a la perfección a la octava dinámica al infinito ese es el lo que transmite la iglesia de Scientology propiamente hablando el movimiento raeliano la wikipedia lo define como una religión ovni y que es una religión ovni pues entiende por esta aquellas religiones que defienden la posibilidad de contactar con extraterrestres y que estos dicen han tenido o están teniendo todavía un papel predominante en la historia humana y que en el futuro además la humanidad va a ser parte de una comunidad galáctica eso es lo que se entiende por una religión ovni y por cierto no son los únicos hay muchos otros entonces como vamos a ser parte de una comunidad galáctica hay que prepararse y esto es un poco lo que lo que transmite el fundador del movimiento raeliano el escritor francés Claude Moguis Marcel Bollignon más conocido como Rael era un un corredor de coches de carrera también escritor y también periodista tuvo tuvo una una revista entonces afirma que en 1973 en el centro de Francia una zona muy muy curiosa porque está llena de volcanes ya extintos pero que le da un paisaje lunar a la zona pues en 1973 tuvo un encuentro con extraterrestres un encuentro en primera fase es decir entró en relación en comunicación y diálogo con los extraterrestres y ellos a lo largo luego de varios encuentros que se sucedieron le dieron la clave para la interpretación según ellos de la Biblia entonces decían los citados el hogín que se habla en el Génesis el primer libro de la Biblia en realidad hay que entender por el hogín que es el plural del hojá en hebreo significa los que vinieron del cielo y los que vinieron del cielo dicen los extraterrestres no fueron espíritus no fueron ángeles sino que son ellos ellos son los elogín y entonces con esa clave llevó a cabo toda una reinterpretación de la Biblia también le transmitieron que era necesario que constituyese una una embajada este es el plano de la embajada que deben construir a poder ser en Israel porque la embajada la embajada extraterrestre va a ser el tercer templo dicen claro el gobierno de Israel ha dicho que Tururu que esto no se construye allí y entonces en la actualidad el movimiento israeliano va país por país hablando con las autoridades para que les permitan construir una embajada para que vengan los extraterrestres al parecer en Uruguay afirman vamos yo husmeando en la red afirman que en Uruguay está bastante en avanzada las negociaciones para la constitución de la embajada más allá no os puedo decir el símbolo este que está aquí en el medio es fijaos la cruz de David la de seis la de seis puntos con una esvástica inscrita dentro dentro de ella entonces según ellos ¿cuál es el significado de este símbolo? pues para ellos el hexagrama la estrella de seis puntos significa la infinitud del espacio y en cierto modo modifican el significado original de la estrella de David que era el símbolo o es el símbolo por excelencia del judaísmo y que está presente por cierto también en el hinduismo como la unión de lo espiritual y lo material o de lo masculino y lo femenino el linga y el yoni lo representan siempre con una estrella de seis puntos para ellos no es el espacio infinito y la esvástica pues la esvástica representa para los realianos la infinitud en el tiempo entonces la unión de infinitud en el espacio y en el tiempo representa también el mensaje de los extraterrestres que si lo aplicamos a nuestra vida nos permitirá una evolución tal que nos pondremos a un nivel en el cual tanto los viajes en el tiempo como el espacio serían posibles simplificando mucho bien el libro de Urantia en el cual no me voy a detener mucho porque en esta misma casa de una conferencia hace un par de años en el que profundizamos bastante entonces solamente recordar que se trata de un libro en el cual afirman que fue revelado por seres celestiales que en este libro se recoge las características y se intenta profundizar en cómo es Dios sus manifestaciones cómo es el universo cómo es la vida en la tierra desde el origen y nuestra evolución amplían el mensaje del maestro Jesús e incluso los viajes que hizo en sus años más desconocidos en los años de vida no pública y bueno pues ahí está no existe una organización para los lectores del libro de Urantia se reúnen en sus casas sin constituir nada ni hay una central digamos de lectores del libro de Urantia sí que hay una fundación en Chicago que lo que se ocupa es de hacer una correcta traducción del libro original de Urantia a todos los a todos los idiomas de la tierra y procurar salvaguardar el copyright del anagrama entonces el símbolo son estos tres círculos concéntricos porque entienden que representa la triple personalidad de la deidad del paraíso de Dios y bueno pues porque se usa como estandarte por las huestes leales al padre universal en diferentes momentos de la vida que bueno pues estamos atravesando entonces para ellos es un símbolo muy importante lo tienen por cierto protegido con copyright no lo puedes usar si te vas a enriquecer con el mismo o lo vas a utilizar comercialmente o algo así cuando se trata por ejemplo con lo que estoy haciendo ahora que es divulgar o darles a conocer no habría ningún problema la iglesia de satán os cuento una anécdota personal y es que pues hace unos años estábamos recorriendo en un coche el más barato que pudimos alquilar California y un día paramos en Santa Bárbara paramos a cenar nos fuimos al muelle y tomamos un pescado por cierto delicioso y dijimos bueno pues antes de volver al motel porque estábamos en un motel como en las series dijimos vamos a tomarnos un helado en una heladería que habíamos visto en el centro de Santa Bárbara y que dijimos tienen que estar deliciosos bueno error porque era sábado por la noche y está de tráfico hasta arriba pasaban las horas no encontrábamos ni un hueco para aparcar horroroso al final nos metimos en un callejón y un hueco digo uy que bien pues nada ahí aparcamos y de repente abro la puerta me levanto y digo la iglesia de satán digo madre mía digo ¿dónde hemos aparcado? pero además era un edificio enorme y con el anagrama y bueno la verdad es que ya en Estados Unidos pocas cosas me sorprendían y después de haber estado en Los Ángeles donde ahí sí que está el supermercado de las religiones ya todo me parecía normal pero me llamó la atención y a partir de ahí digo voy a investigar un poquito digo voy a leer de qué se trata porque yo no sabía yo no conocía a la Bey no sabía no me había llegado información y a partir de ahí empecé un poco a darle vueltas al asunto y es muy interesante como os decía al principio está registrado oficialmente en Estados Unidos tiene el carácter de iglesia oficial y y se erigió a partir de la publicación de la Biblia satánica que fue escrita por por a ver cómo se escribe cómo se escribe o cómo se pronuncia Anton Sandor como se quiera que se diga Anton Sandor la Bey la iglesia esto la Biblia satánica y contrariamente a lo que pueda parecer en esta iglesia no se adora a Satanás como un ente ni para ellos es el ser superior ni nada por el estilo esta iglesia y ese libro en concreto tiene un carácter ateo y simbólico utilizan el arquetipo de Satán como el adversario para de alguna forma criticar a iglesias tradicionales que según él han caído en la hipocresía de los santurrones es lo que decía que habían caído las iglesias tradicionales en el sentido de que predican una moral estricta en público pero luego en privado realizan todo lo contrario a lo que critican juzgan a los demás rechazan al extranjero al que es diferente haciendo caso omiso de ese mandamiento que tienen en los labios pero en el corazón de amar al prójimo en realidad no anda muy desencaminado salvando que se nos ponen los pelos de punta cuando vemos el arquetipo del adversario pero pero vamos todos mis respetos para este señor porque tuvo que ser muy valiente para publicar eso y constituir una religión conviene eso sí distinguir el satanismo la bellano del satanismo tradicional que existe y que se basa eso sí en el culto a un ente espiritual la principal diferencia pues bueno que a lo mejor el satanismo tradicional no está constituido en religión sino en muchos grupos pequeños y muchas veces secretos también es curioso que el símbolo del satanismo no es una cruz invertida como nos acostumbran las películas de televisión de terror donde hay una cruz puesta y de repente se da la vuelta así y dices uy aquí va a pasar algo entonces ya pones así un poco la mano no de hecho la cruz invertida por curioso o por mucho que nos llame la atención es un símbolo cristiano porque es el símbolo de San Pedro que eligió morir boca abajo porque no se consideraba digno de morir igual que Jesús a pesar de que bueno si hay movimientos góticos que utilizan la cruz invertida pues para diferenciarse pero en realidad no así el satanismo el sello pues son el sello de la iglesia están son tres elementos por una parte el pentagrama invertido que simboliza según ellos la supremacía de la naturaleza o los cuatro elementos fundamentales agua fuego tierra y aire sobre los aspectos espirituales luego una serie de símbolos que hay alrededor que son las letras hebreas la med va yo ta y nun final que forman la palabra leviatán vale leyéndose desde el punto más bajo y al parecer hacia la izquierda y por último el rostro de Baphomet dentro del pentagrama invertido que se encuentra la figura de la cabeza de Baphomet las dos puntas superiores corresponden a los cuernos como veis ahí las puntas laterales a las orejas y la punta inferior pues al hocico o la barba esa sería la simbología de la iglesia de satán otro self-realization fellowship que al cambio sería algo así como hermandad de autorrealización o de la realización del ser cualquiera de esas traducciones servirían fundada por Paramahansa Yogananda que le tenéis aquí conocido como el padre del yoga en occidente y con base por cierto en un ashram situado en Los Ángeles California la finalidad pues es un poco difundir una técnica de yoga no la que conocemos normalmente de posturas sino el kriya yoga que es un yoga que se utiliza para la meditación con unas posturas y unos momentos etcétera y unas determinadas una determinada tecnología que te ayuda pues a conseguir una elevación de tu ser hasta hacia una autorrealización funciona este movimiento de tal forma que uno esté donde esté en el mundo les escribe y a partir de ese momento te empiezan a enviar lecciones a casa unos panfletillos en papel o ahora me parece que en pdf uno cada semana que tú te lo vas leyendo y vas practicando el kriya yoga y ya está no hay más es muy interesante hasta que te dicen que te levantes a las 6 de la mañana para hacer una postura de yoga entonces dices uy hasta aquí hemos llegado pero bueno no obstante me parece muy interesante por ese afán también de no olvidar el conocimiento oriental a veces con raíces hindúes siempre bueno de esa zona intentarlo acomodar a nuestro modo de vida occidental porque hay verdaderas enseñanzas que no tienen por qué perderse y que pueden ser realmente muy compatibles con la espiritualidad occidental el símbolo pues es el loto con esa cruz en medio siempre que veáis un loto lo que están hablando es de la necesidad de la apertura del tercer ojo aquí que representa la intuición y la estrella la sabiduría que gracias a la intuición uno puede adquirir cómo obtener esa apertura del tercer ojo hay desde luego mil escuelas pero ellos lo que proponen es el Kriya Yoga para a través de la obtención de un sosiego primero personal y luego espiritual puedas abundar puedas profundizar en conocimientos de tipo espiritual y llegamos así ya ahora a un cajón un poco desastre que es lo que los historiadores de la religión llaman espiritualidades de incorporación aquí hay una gran cantidad de movimientos donde en teoría dicen los académicos que se recoge todas aquellas situaciones en los que un médium en estado de trance recibe un espíritu o bien canaliza un mensaje proveniente del mundo espiritual insisto es un cajón desastre donde dada la dificultad de clasificar pues dicen pues aquí podemos meter entre otros movimientos como la umbanda el candomblé la santería movimientos de corte teosófico y el espiritismo que yo no lo incluiría porque yo profeso el espiritismo pero sin embargo para un historiador de la religión que desde fuera se sitúe lo ponen en este saco de ellos a mí me llama la atención el conocido como la hermandad blanca como tantos otros es el resultado de cierto sincretismo que por diferentes motivos se ha dado entre culturas occidentales y orientales lo mismo que por ejemplo en el caso de la umbanda o candomblé existe un sincretismo entre culturas africanas y culturas cristianas dando lugar tanto en un caso como en otro a comunidades muy activas en diversos países sobre todo de América pero que dado los flujos migratorios poco a poco se van asentando a lo largo de todo el planeta en concreto la hermandad blanca incorpora por cierto el mismo símbolo que los lectores del libro Durantia pero en este caso en verde en color azul en color dorado y su simbología no está clara yo no la he visto explicada de todos los nuevos movimientos religiosos analizados hasta ahora desde mi punto de vista es el que más se aproxima la New Age y es que se trata de un proyecto que por cierto tiene una gran presencia en internet en redes sociales pero también en su página web etcétera donde se mezcla una gran variedad de temas como esoterismo sabiduría ancestral salud educación terapias alternativas medicina natural viajes espirituales viajes astrales desarrollo interior etcétera 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 y para cada uno de ellos tienen un curso que tú pues pagas lo que sea y te llega el curso y lo haces o te dan una clave y te a través de vídeos pues lo vas lo vas viendo ¿no? su nombre pues viene inspirado por lo que ellos conocen como la gran hermandad blanca o altas jerarquías de maestros ascendidos que según ellos o muchos de ellos habitan en el Tíbet y bueno entre ellos pues estaría el propio Jesús Buda el conde Saint Germain etcétera etcétera y desde luego tiene una clara influencia yo creo de los movimientos teosóficos de la teosofía surgidos en el siglo XIX que a lo mejor se han adaptado pues a esta situación con este nombre bien el espiritismo como decía anteriormente cuando alguien de fuera estudia académicamente el espiritismo historiadores de las religiones o antropólogos etcétera lo incluyen dentro de los movimientos de incorporación porque de alguna forma lo tienen que incorporar bien ya os digo yo que trabajo en una casa espírita y soy socio de esta casa y me siento muy a gusto y creo que es un camino importante de progreso espiritual a mí me cuesta considerarlo como movimiento pero probablemente todos los movimientos que he analizado sus propios afiliados digan no esto no es un movimiento es otra cosa probablemente por lo cual pues bueno yo lo comento y ya está por cierto que también me chirría un poco calificar el espiritismo como religión porque en palabras de Allan Kardec no es una religión porque el espiritismo no cuenta con religiones o sea con sacerdotes ni con cultos ni con lugares sagrados tipo iglesias parroquias o oratorios no es así sin embargo debido a la a la etimología que ya antes vimos de religión en el sentido de religere pero también religare que duda cabe que una persona que empieza a profundizar en un camino espiritual llega un momento en el que dice en cierto modo me siento más unido a la trascendencia con lo cual tampoco hay ningún problema en que si una persona lo quiere considerar como religión pues que lo considere de hecho el triple aspecto del espiritismo que para nosotros muchas veces con las obras de Kardec en la mano decimos que es filosofía ciencia y progreso moral hay textos muchos originados en Brasil donde cambian progreso moral por religión y no pasa nada porque hablamos de lo mismo pero con con términos diferentes cada uno pues que entienda lo que quiera entender lo importante es el avance no hay no hay mayor problema el espiritismo desde luego no tiene una organización jerárquica si es cierto que bueno pues para facilitar el intercambio de noticias compartir los avances realizados en cada centro o asegurar una correcta transmisión y traducción de las obras espirituales pues se fueron erigiendo unidades supralocales pues como son las federaciones nacionales el consejo espiritual internacional etcétera etcétera pero no una organización jerárquica en el sentido propiamente dicho y tampoco hay una una simbología que que nos identifique pero sin embargo si es cierto que a lo largo de la corta vida que el espiritismo tiene se han surgido de forma natural diversos símbolos que los propios espíritus nos han ido transmitiendo el primero es este el racimo de uvas y es un símbolo que por cierto fue pintado en mediumnidad y se reproduce en los prolegóminos al libro de los espíritus en los términos que los espíritus dieron a Kardec y que os voy a leer textualmente en ellos se dice le dicen los espíritus a Kardec pondrás en el encabezamiento del libro la cepa de vid que hemos dibujado porque es el emblema del trabajo del creador los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu se encuentran reunidos en ella el cuerpo es la cepa el espíritu es el licor el alma o espíritu unido a la materia es el grano el hombre es quinta esencia del espíritu por medio del trabajo y tú sabes sólo por el trabajo del cuerpo el espíritu adquiere conocimientos ese es el mensaje de los espíritus y esto lo veréis en todos los libros y los espíritus que podéis encontrar al principio en los prolegóminos de manera más extraoficial no puedo por otro lado sino referirme a otro símbolo que con mucha frecuencia los espíritus nos han transmitido en mesas mediúnicas que hemos celebrado en esta casa y es este la piedra que se arroja al lago y crea una onda y otra onda y otra onda yo lo he expresado en alguna conferencia ¿cuándo nos han transmitido este símbolo los espíritus? pues mirad cuando les hemos comentado las dificultades con que nos vemos para las cosas que aprendemos aquí que lleguen a otros e intentar hacer un mundo mejor decimos pero hermanos nos están diciendo cosas maravillosas que a mí me sirven que me producen sosiego que pueden generar un cambio en la sociedad pero no me veo capaz tal como está el mundo de hacer nada ¿qué puedo hacer? y a veces nos han visto desanimados nos han expresado esta imagen decir mire usted 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 tire la piedra esa piedra va a crear una primera onda a su alrededor va a ser buena para la gente las personas a las que usted quiere para su familia sus amigos sus conocidos sus compañeros de trabajo y el bien el bien es difusivo el bien es difusivo por sí mismo onda a onda se transmite hasta el infinito esto nos lo dicen una y otra vez y es una enseñanza que debemos aprender llevarla grabada no desanimarnos porque cualquier cosa que hagamos será para bien pues recordad siempre o recordemos siempre esta imagen de las ondas en el lago y desde luego pues sea cual sea el camino espiritual que elijáis que hay muchos y muy variados porque las moradas en casa de mi padre son muchas dijo el maestro pues sea cual sea el camino que elijáis pues ojalá que seáis felices y que podréis transmitir esa felicidad al mundo entero muchas gracias aplausos 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 aplausos